¡Hola! 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 Mi gente, buenos días, buenos días, buenos días, caballeros, miren cómo está esto, así amanecimos hoy, todos los globos en el piso, los pétalos de rosa, pero nada, aquí vamos, vamos a buscar al niño ahorita, ya son las 12 creo, 11 y pico, 12 del día, vamos a buscar al niño porque tenemos un turno con él, con su pediatra, o sea, recogemos al niño, recogemos a Maybel y vamos para allá y vamos a dar alguna otra vueltecita, pero no sé si recoger esto primero antes que Magdalena llegue, porque ustedes saben cómo se pone, bueno, vamos a ver qué pasa. Miren quién vienen por ahí, los dos tortolitos, miren, 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 ah, eh, ah, ¿cómo? Eh, ven acá, proyecto, ¿qué es? No, 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 caballero, ven acá, Matthew, Matthew, eh, Matthew, eh, Matthew, eh, Matthew, eh, Matthew, eh, Matthew, no te rías. Te estoy viendo un poco sexy. ¿Cómo así? Sí, no sé, te veo vestido un poquito sexy. ¿Cómo? Uh, baby. A la voz se me calentó esto. ¿Qué miras? ¿Qué estás mirando? ¿Qué gracias? ¿Qué gracias? ¿Hasta cuándo son los 15 de aquelín? ¿Hasta cuándo son los 15 de aquelín de qué? ¿Eh? ¿Hasta cuándo? ¿Pero tú crees que ese carro de Amazon viene nada más para la casa? ¿No viste que debajo de allá arriba? Allá arriba lo único que pide eres tú. Yo no he pedido nada. Ay, Dios mío. ¿Viste que no había nada? ¿Tú no has recogido nada? Amor, si vamos a ser románticos, vamos a ser románticos por todas las semanas. No me vengas con eso. No me vengas con eso. Yo no voy a recoger nada. No, 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 no sé cosa. Oye. Agarra ese vestido que es el viento. Es macho. Ya llegamos aquí. Mira, se está aterrizando el helicóptero de arriba, pero no tenemos cómo verlo. Ya llegamos aquí al pediatra. Así que... Por ahí anda. ¿Dónde estás? Vamos a verlo aquí. Bueno, nada, caballeros. Como le está diciendo, ¿vieron el helicóptero? ¿Un lambo? Esperemos que sí. Exacto. Porque normalmente cuando vienen así, no son buenos síntomas. Eh, nada caballeros. Vamos para adentro. De aquí salimos. ¿Un lambo? ¿Un lambo? ¿Un lambo? ¿Cómo? ¿Qué? Un poquito chillón, pero bueno, te lo acepto, te lo acepto. Eh, nada. De aquí salimos a almorzar, que no hemos almorzado. O por lo menos... ¿Tú almorzaste, Matalana? Parece que no. Ay, pero ¿en qué tú andas? A ver. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Las cosas son de habitos. Desde que empezó a terminar, yo le he contado las escaleras. ¿Cuándo venía aquí? Cada vez que venía, le he contado los escalones. Qué cosa más grande, caballeros. ¿Qué le pasó? ¿Qué te hicieron? A ver, enseñe ahí qué te hicieron. ¿Y una? ¿Dos? Necesitas refuerzo. Ajá, necesito comida. ¿Comida? ¿Vandalena? ¿Y a ti qué te hizo el pediatra a ti? Me dio la cifra de la jaja, pero no está la madre. Porque si la madre se desapareció. ¿La madre de quién? Del niño. Esta, la hermana. Esa es una manera muy sutil. Ten cuidado. Esta es la última cita que tenemos aquí con el pediatra. ¿Ok? Así que, dése un respetón. Ay, se me quedaron las llaves del carro de arriba. Déjame irla a buscarla. Mateo. ¿Qué? ¿Qué vas a pedir? No sé. ¿Y tú, Magdalena? No sé. Hace hambre. Pechuga, canchita. Aquí está el menú. Vamos a ver qué es lo que hay. Son las 5 de la tarde y aquí no se ha almorzado ni nada. Bueno, Mateo se ha almorzado en la escuela, ¿no? Sí. ¿Tú no almorzaste? ¿Por qué no almorzaste? No me gustó de almuerzo. ¿Qué había de almuerzo? Gavioli. ¿Gavioli? Bueno, nada. Vamos a almorzar entonces a esta hora. Sí, te gustó el caldito. ¿Te gustó el caldito para calentar los motores? Bueno, Marta Elena, dale la probadita. ¿Cómo estás? Muy buena. ¿Cómo? Esta es mi salida del 14 de febrero. Es nuestra salida del 14 de febrero. Porque en días como ayer a nosotros no nos gusta coger pavios. Porque al final pavas la comida carísima, todo frío. El restaurante es súper lleno. ¿Qué demoras? Esta es nuestra salida como acompañante. ¿Cómo? ¿Está buena o no está buena? ¿La recomiendas? Sí. Y solamente sale aquí en 5 dólares. Ay, Dios mío. Buena. Bonita. En fin, son dos monedas pesos. Tremendas, porque esa tremenda tareita que tienen. ¿Te la vamos a poder tomar toda? Sí. Vamos a ver. Ay, mamá. Ay, mamá. Por aquí está el mío. Un sancocho. Magdalena. Y Matthew. Magdalena. Dale suave. ¿Cómo van esas almas? Mateo. Dime. ¿Cómo vamos? Muy buenos. Muy buenos. Lo peor de estas horas es manejar con el tráfico de aquí de Miami. Ah, no, pero ya ese no es problema nosotros. Ya vamos. Entonces, nosotros tenemos que... Un... 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 Sí. De madre ahora. Vamos para allá. O las después. O las después. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los queremos un montón. Esperamos, esperemos que disfruten el video. Si les gustó, regalo en un like. Suscríbanse. Compartan. Suscríbanse. Suscríbanse. Suscríbete. Suscríbete.